Pues mira, sobre todo es un motor diésel, un 2000 TDI que da 140 caballos, un motor que siempre tiene una característica principal con respecto a su competencia y es que era un motor muy alegre en las salidas, todo el mundo decía que el TDI de Volkswagen andaba más que el resto, de uno de los que se ha descubierto ahora es que efectivamente este motor andaba muy bien, andaba más que los demás, pero se ha descubierto que tenía una emisión de CO2 superior a la normativa que está ahora mismo en vigor. Por eso es que el coche cuando se le ponía un detector de las emisiones de CO2 que se pone a través del escape, había un sensor en el escape que daba una orden a la sonda lambda y esta daba a su vez una orden a la centralita del motor, con lo cual lo que decía es que en ese momento el coche reducía las emisiones de CO2 para que, claro, diese las emisiones que correspondían a la normativa y en cuanto se sacaba la sonda, el coche volvía a sus emisiones normales que estaban por encima de lo que marca la orden. Cuando se le pone una sonda en el escape, que es por donde se detectan las emisiones de CO2 del coche, esta sonda daba a su vez un aviso a una centralita, bueno, a un sensor que tuviese ahí en el escape, ese sensor daba una orden a la centralita de que las emisiones que tenía que emitir el coche de CO2 se redujesen, ¿cómo?, pues a través de cortar la entrada de gasoil, a través de cortar la entrada de aire, bueno, todo eso lo hace el software, todo eso lo hace la electrónica de los coches, porque hoy en día los coches, si algo tienen es que en la electrónica se pueden hacer bibliotecas, entonces con esa electrónica se conseguía que el coche las emisiones fuesen muchísimo más reducidas. 40 veces más de lo que dice el fabricante, este coche ahora mismo tendría que estar echando humo y ponernos todo negro y nos estaríamos asfixiando. Las emisiones de CO2 se miden en miligramos, entonces, claro, mil miligramos o 40.000 miligramos es una cantidad muy pequeña, pero supongo yo que tanto como 40%, o sea, 40 veces más de lo que tenía que mandar, yo creo que no llega, ¿eh? Hombre, no es tanto la normativa española, es más bien la normativa europea. Claro, nosotros ahora mismo todos los coches que se matriculan en España tienen que cumplir la Euro 5, que es la última normativa de emisiones de CO2 que se ha publicado a nivel europeo. Si Europa detecta que los coches de Volkswagen no cumplen la normativa de Euro 5, evidentemente le tiene que sancionar, porque se han estado matriculando coches con una serie de prerrogativas y con una serie de, vamos, de acuerdos que hay entre todos los países europeos para que esos coches que no son Euro 5 no se puedan matricular en Europa. ¡Gracias! costsone. ¡Gracias! Gracias por ver el video.